Estamos viviendo todavía estos meses la angustia del suministro energético. Suministro energético barra suministro gas a lo largo de estos meses. Europa no podemos seguir con esa angustia. Necesitamos utilizar nuestras fuentes autóctonas y tener esta autosuficiencia, que es lo que nos proporcionan precisamente las energías renovables. Por eso, tenemos que estar acelerando un sistema basado en energías limpias. Ayer, sin ir más lejos, la Comisión Europea ha publicado dos documentos en este sentido. Un documento respecto a la reforma del mercado eléctrico y otro documento referido a la reindustrialización para alcanzar los objetivos de descarbonización y de autosuficiencia europea. Yo creo que eso es lo que, de alguna manera, tenemos que hacer. Correr para conseguir aumentar nuestra autosuficiencia energética en Europa y que los ciudadanos y las empresas nos puedan beneficiar de los menores costes que van a tener esas tecnologías y la mayor fiabilidad respecto a las importaciones que estamos teniendo. Por eso, creo que es importante crear este círculo virtuoso de inversión, formación, empleo y competitividad. Creo que, en una palabra, es conseguir el desarrollo social y el progreso social que todos aspiramos. Gracias.